Sacó el phone, activó la cámara No es dominicana y ya prendió la pampara La nota está en alta y ella no la va a bajar No tiene compromiso y ninguno la va a parar Tic toc, tic toc, tic toc, yo quiero este to' Tic toc, tic toc, tic toc, que el meneo se formó Tic toc, 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 tic toc Ese culo se dispara como Glock Ella es viral como Tik Tok Yo me la llevo porque sí, porque no Porque ella me gustó, porque a mí me fascinó Oh shit Está bien crazy Lo que quiero es que te muevas bien sexy Hasta el suelo Tú eres una salvaje Tú eres una modelo Vámonos hasta abajo Sin relajo Si me dejas yo te ultrajo Conmigo te llevo el que te trajo Si tú me dejas mi aventajo Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, que yo quiero este to' Tic toc, tic toc, tic toc, que el meneo se formó Tic toc, 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 t se hace la inocente y mira que es bien mala con su amiga ella enrola prende y jala y no se quita ya prendió la camarita y yo activo que me la voy a robar ahorita en ponte contra la pared 1 2 3 va a llover come que lo hace siente el golpe muévelo al derecho y al revés crazy crazy sigue down stop que te gasta amanecer wine for me wine for me wine for me girl sigue la moviendo que te quiero chocar wine for me wine for me wine for me girl yo soy tu root white y tu eres mi bad girl se pone esa tipa pero yo me dejo le gusta capela pero me protejo con una botella de añejo esa guía le es gastuta se pone bruta cuando el weise ella me manda su ruta saco el phone activo la cámara no es dominicana y ya prendió la pampara la nota está en esta y ella no la va a bajar no tiene compromiso y ninguno la va a parar tic toc tic toc tic toc que yo quiero verte todo tic toc tic toc tic toc tic toc que meneo se formó tic toc 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 tic Cry Ben, Tropical, Philly, DJ Joyner, DJ Demian, DJ Flapper 1120, MHA 1120, Monkey Anderson, Nelson Camerasos y The Building, ¿tú sabes? ¿Cómo fue? Yo, Lil Laster, Boy ¿Cómo se apoyaron con esto? Perreología.com DJ Freddy